La fama sonidera TV presenta Vámonos Ándale próximamente Sonido Robótico Desde Calapa, Veracruz Sonido Trafical Martínez Desde Perota, Veracruz Y el Chacalón de los Sonidos Wikisong Aquí en Tultepec, señores y señores Esperen la fecha del flyer Létono confirmado Robótico Tropical Martínez Y el Wikisong Vámonos Ándale Ricky Vicks Riqui Vicks Vámonos 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 Néstor Sonido Polaris Vámonos Vámonos Ándale Cristian Eh, eh, eh Amores, amores, amores Vámonos 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 Aquí vamos ¿Vámonos Vámonos Vámonos Y copa de Sergio Marco Sonidobeat Jeje Venga la cumbia señores Ándale que cosa Así la ya baila Así la goza La gente de Perota de Veracruz Mi compañero Jaime Martínez Tropical Martínez La fama sonidera Ándale Que cosa Que cosa Amores, amores, amores Cumbia Pedro Castillo Yo te lo dije Y copar el famoso grillo Esto si es chabón La voz más cotizada En Gultepec El grillo DJ Treinta mil euros Cuatro millones de euros A su máquina Vámonos Ándale Nalito Oye para el rey El rey del flyer Sí Cruz Galvón Ándale Qué cosa Ándale dice Ay, 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 ay Esas no porque el negro se acuerda de la cocinera Y de la cuñada también Se enamoró Vámonos Día dos Día dos Y el mano mojada Cumbia Ándale Muestros Juárez Vámonos Se va Acábalo Acábalo Enrique La voz Acábalo Desde la capital de la pirotecnia Wikisound Suscríbete a mi canal La fama sonidera TV Chau, 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 chau